Hechos capítulo 1 verso 12 dice la escritura En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran ¿cuántos? Como 120 en número y dijo varones hermanos era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros tenía parte en este ministerio este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén por cierto dato curioso así murió Judas si se ahorcó pero se cayó y se reventó y las entrañas y la onda y fue chisme en toda la ciudad ahí lo dijo Pedro no lo dije yo verso 19 y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua hacia el dama así como en la calle del centro al dama que quiere decir campo de sangre porque está escrito en el libro de los salmos sea hecha de cierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección y señalaron a dos a José llamado Barzabás que tenía por sobrenombre justo y a Matías y orando dijeron tu Señor que conoces los corazones de todos muestra cual de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar y le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles verso uno del capítulo dos cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos y unánimos más adelante le voy a decir porque le leí toda esta parte de la escritura día conmigo Pentecostés más fuerte Pentecostés le voy a dar un repaso de tres minutos del jueves en el libro de Levíticos Dios establece capítulo 23 Dios establece sus fiestas Pascua Pentecostés Tabernáculos cada una representa algo cada una tiene una temática cada una tiene una representación de Dios Pascua representa Jesús representa la redención del mundo no sólo de pecados sino de toda maldad y de toda transgresión y de todo aquello que hemos cometido de todo error de todo de todo Jesús lo redime Pentecostés la temática tiene que ver cosecha y tiene que ver con el Espíritu Santo tiene que ver con la multiplicación tiene que ver con el derramamiento de su Espíritu tiene que ver con que todo lo que se siembra se cosecha la palabra en hebreo de esta fiesta de Pentecostés es Shabbat cuando el pueblo de Israel sale de Egipto en Éxodo capítulo 19 Dios los lleva al desierto al monte Sinaí y Dios le dice a Moisés los llama y les da la razón en el verso 5 capítulo 19 de Éxodo porque los sacó de Egipto y los sacó para que ellos fueran testigos y fueran un reino de sacerdotes y que fueran un pueblo escogido y un tesoro precioso para Dios al pueblo le da miedo y solo Moisés sube en el libro de Hechos ocurre otro Pentecostés y sucede lo mismo Jesús les dice en el capítulo 1 verso 8 que cuando viniera el Espíritu Santo iban a ser testigos pero iban a ser llenos de poder iban a llevar el Evangelio a todas las naciones y es el mismo propósito desde Éxodo que pudieran ser llenos del Espíritu Santo llenos de poder y que fueran testigos de Dios y que fuéramos un reino de sacerdotes en este o en esta fiesta de Pentecostés el propósito no ha cambiado cada vez que celebramos la fiesta de Pentecostés Dios afirma su decisión de que nos ha escogido para que seamos testigos de Él como Dios avala aquellos que lo testifican acerca de Él multiplicando lo que tienen lo voy a repetir una vez más para que esto tenga sentido en su vida como Dios avala aquellos que son sus testigos o como Dios protege por ejemplo en un voy a hacer un paréntesis en un caso en una corte cuando hay un testigo clave que va a testificar en contra de o en el caso muchas veces ese testigo corre peligro si han visto eso verdad porque su testimonio puede echar a favor de un lado el juicio entonces el acusador va a tratar de desacreditar va a tratar inclusive hasta de matar va a tratar de destruir a ese testigo y la escritura dice que Satanás solamente vino para robar matar y destruir bueno Dios a sus testigos dile que a este lado ese soy yo para que el mundo sepa que el que te avala que no está solo que ese testigo que valga la redundancia testifica de él para que sepan de donde provienes su sello de que estás certificado y avalado por Dios es la multiplicación de tus cosas es la cosecha yo creo que no me expliqué muy bien si tus cosas o si en tu vida no ha existido multiplicación no has entrado en la fiesta de Pentecostés y hay que entrar en la fiesta de Pentecostés para que Dios traiga tu vida cosecha amén entonces en esta fiesta Dios hace lo siguiente o representa las siguientes cosas eso sucede 50 días a partir de la Pascua representa la cosecha representa una era o un tiempo del Espíritu Santo que el Espíritu Santo en todo tiempo está presente en todo tiempo está activo en todo tiempo está disponible es un tiempo el derramamiento del Espíritu Santo es un tiempo donde destinos son cambiados de un día a otro de hecho en estos dos días me han mandado muchísimos mensajes de texto testificando lo que Dios ha hecho en sus vidas pastor usted dijo que en dos días iba a pasar esto y me ha pasado esto me han dicho desde ropa hasta contratos hasta cosas de familia hasta sanidades hasta situaciones financieras de una manera ridícula en el buen sentido de lo que Dios ha hecho en horas en estos dos días sobrenatural porque Dios así hace las cosas gente que le ha creído a Dios gente que ha pactado con Dios gente que ha entrado a la fiesta de Pentecostés y Dios ha respondido Dios ha avalado a sus testigos y es un representa poder y favor entonces cuando hablamos de Pentecostés tenemos que estar expectantes de una cosecha como entramos cuanto quieren saber como entrar a Pentecostés primeramente en toda fiesta de Dios siempre traemos una ofrenda siempre traemos un pacto esa es una parte que traemos en lo natural pero le quiero enseñar algo espiritual que en Pentecostés se entra usted se va a dar cuenta siempre que en días previos a la fiesta de Pentecostés Dios va a traer orden a su vida orden en la área de su vida que necesita tener orden y a veces va a ser de una manera drástica le leí Hechos capítulo 1 versos del 12 al 26 cuando Jesús subió se sentó a la diestra del Padre Él escogió a 12 de esos 12 Judas murió y quedó ese lugar vacío antes o más bien para que viniera el Espíritu Santo tenía que haber orden y lo primero o lo que tuvo que suceder es que se tuvo que llenar ese lugar que estaba vacío y es por eso que el Señor dirigió a los apóstoles a que se escogiera a otro en este caso dice la escritura que escogieron a uno que se llamaba Matías y ya el lugar quedó completo quedó lleno día conmigo orden orden para entrar a la fiesta de Pentecostés lo primero que Dios va a traer a nuestras vidas es orden en el área que se necesite traer orden si es en el área de su familia Dios va a traer orden si es en el área de su trabajo Dios va a traer orden si es en el área personal Dios va a traer orden si es en el área de su ministerio Dios va a traer orden si es en el área de sus finanzas Dios va a traer orden si es en el área de lo que sea Dios va a traer orden Algo que en Pentecostés Y eso es algo que el enemigo, acuérdense Cuando Dios está levantando algo Toda verdad es paralela El enemigo tiene un plan de contingencia Y lo que Dios está levantando O el Espíritu Santo está levantando Una expectativa de cosecha El enemigo está levantando un plan de depresión Usted se va a dar cuenta Que antes que se acerque Siempre, siempre se va a dar cuenta Que antes que se acerque La fiesta de Pentecostés Algo va a suceder Que lo va a querer llevar a la depresión Piense tantito en estos últimos días Si ha pasado algo Si le han dicho algo Si se le ha presentado algo Que lo ha puesto triste O le ha movido el tapete O le ha hecho sentir medio raro O algo No me diga amen Solamente levante su manito Eso es el idiota Ese es el plan de contingencia Que el Espíritu Que perdón Que el enemigo levanta A lo que el Espíritu Santo Está levantando de expectativa ¿Por qué? Porque si el enemigo logra Que venga esta fiesta De dos días Y tú no tengas Por eso le leí todo este pasaje Porque primero vino el orden Y hemos leído millones de veces Hechos capítulo 2 verso 1 Que cuando vino el día de Pentecostés Estaban todos juntos Y unánimes Esto se resume en una palabra Actitud ¿Cuál es nuestra actitud? Cuando viene la fiesta Del Espíritu Santo Cuando se acerca la fiesta de Pentecostés El enemigo va a nefastearte la vida Para que tú sigas Haciendo las cosas Y las vas a seguir haciendo Pero tu actitud va a cambiar Y cuando llegues a Pentecostés Vas a llegar Vas a hacer las cosas Shalalá Gloria a Dios Pero tu actitud Ya no es la misma Y como ya no es tu actitud El Espíritu Santo Se da cuenta El Espíritu Santo Te ama Te quiere Te bendice Te guía Lo que tú quieras Pero tu actitud Con él no es la misma Entonces pasaste de noche La fiesta ¿Cómo entrar a Pentecostés? Orden Claro que sí Pero así como ya la canción Pelaxo Cuerpaxo Y actitud Actitud ¿Qué actitud? ¿Cómo estaban los apóstoles? Unánimes Y juntos Unánimes Y juntos Dile que está al lado Unánimes Y juntos Unánimes y juntos Cada vez Cada vez que se acerque Esta temporada Esa expectativa El Espíritu Santo También Cuando se acerque A esta fiesta Va a empezar A recordarte Oye Ya viene mi fiesta Ya viene mi fiesta Y va a traerte Cosas Va a traerte Señales Va a traerte Recuerdos Va a traerte Razones Por las cuales Tendrás que alegrarte Tengas que esforzarte Tengas que creer Tengas que luchar Y a la par El enemigo Va a traer Cosas por las cuales Tengas que deprimirte Tengas que entristecerte Tengas que ponerte mal Y ahí es donde Tú tienes que decidir Qué actitud Y hacia quién Vas a tomarlas Y es ahí donde Se hace Y se establece El orden Y se decide La actitud Y así entras A la fiesta De Pentecostés Que no dura 15 días Que no tienes 15 días Para cambiar Tu actitud Tienes 363 días Para pensar Cómo Vas a llegar Con actitud Para esa fiesta Ya terminó Los que entramos Empezamos a cosechar A partir de ayer Pero no solamente Empezamos a cosechar Empezamos a prepararnos Para la Para el año Que viene Y cómo me empiezo A preparar Entendiendo Que el enemigo Ya también Se está preparando Para lo que viene El próximo año Ya se está Preparando Para que En esos días Se levanten Cosas que me entristezcan Cosas que me depriman Cosas que me saquen De onda Cosas que cambien Mi actitud Cosas que me pongan En desorden Pero el Espíritu Santo Así como el enemigo Está destruyendo Está arrancando El Espíritu Santo Está edificando Está trayendo orden Está trayendo cosas Para que yo Tiene expectativa Por eso Cuando traemos El pacto En la fiesta De Pentecostés No lo traemos Por obediencia Solamente Lo traemos Por expectativa Lo traemos Por una razón Sabiendo Y esperando Cosecha Pastor Yo lo hago Porque amo a Dios Si hazlo Porque amas a Dios Pero hazlo Por expectativa Hazlo Por cosecha Hazlo Hazlo Porque realmente Sabes Que eso le agrada A Dios Y va a mover El corazón De Dios Cuando viene Esa forma De entrar Hay un orden En esa fiesta El Espíritu Santo Llena Primeramente Segundo Bautiza Tercero Se derrama Y cuarto Rebosa No tengo el tiempo Para entrar En cada una de ellas Porque sería una prédica Solito de esas cuatro Él llena Y porque llena Porque la llenura Del Espíritu Santo Es el simbolismo De que es Todo Lo que el hombre Necesita El hombre Hablo del ser humano Siempre está En búsqueda De algo Y cuando decimos Esta Analogía De que solamente Dios puede llenarte Bueno Esa llenura De Dios Es la llenura Del Espíritu Santo A veces decimos Tú necesitas A Jesús En tu corazón Lo necesitas Para salvarte Pero aquí te viene Una gran revelación A tu vida Jesús en tu corazón No te llena Te salva Lo que te llena Es el Espíritu Santo ¿Por qué es lo que Te llena el Espíritu Santo? ¿Por qué Esa declaración Es así? Porque es el Espíritu Santo El que te enseña Todas las cosas Es el Espíritu Santo El que te instruye A toda verdad Es el Espíritu Santo El que te redargulle En toda justicia O sea En otras palabras El guía de tu vida Es el Espíritu Santo